Muy buenas tardes amigos de Nos Vamos de Paseo. Mi nombre es Nicole Márquez y hoy he decidido darme un paseito y salir del área metro. Y he llegado hasta aquí, hasta Guadilla Ice Skating. ¿Alguna vez tú has patinado sobre hielo? Porque esa es mi próxima aventura. Vamos a ver cómo me va aquí en Nos Vamos de Paseo. Puerto Rico es una caja de sorpresas y cada día nosotros en Nos Vamos de Paseo seguimos buscando dentro de esa caja para darles a conocer a ustedes esas cositas buenas de las que pueden disfrutar sin tener que salir al extranjero. Y en esta ocasión nuestra aventurera Nicole Márquez se fue hasta la cuna del jibarito Rafael Hernández que quizás ni en sus sueños más remotos se le hubiese ocurrido que en su pueblo que queda en la orilla del mar y el calorcito boricua es parte del día a día alguien se pudiese calzar un par de patines para deslizarse sobre una pista de hielo como lo hizo Nicole y disfrutar de una actividad típica de los gringos y los países fríos del mundo. Así que si usted ha soñado con ser una estrella del patinaje sobre hielo viendo las competencias y películas de esta disciplina sepa que en Aguadilla tiene un lugar para empezar a practicar y si no llega estrella le aseguramos que por lo menos pasará un buen rato y añadirá su resumen de vida una aventura por la que no tuvo que gastar miles para practicarla en el extranjero. Veamos cómo le fue a Nicole en el siguiente reportaje. ¡Suscríbete al canal! Y ahora me encuentro con Jorge Luis Quiñones quien trabaja en la administración de Aguadilla Ice Skating La única pista de patinaje sobre hielo en Puerto Rico y el Caribe, aclaración. ¡Qué consta la aclaración! Jorge, ¿qué me podrías contar de Aguadilla Ice Skating? ¿Con qué facilidades cuentan? Pues nosotros, como se vuelve a repetir, somos la única pista de patinaje sobre hielo en Puerto Rico y el Caribe dirigida a un ambiente familiar y abrimos todos los días de lunes a domingo desde las 9 y 30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y el precio es un precio módico, ¿verdad? Esto costo es 10 dólares en las sesiones del día, 13 dólares en las sesiones en la noche. Ambos costos incluye el alquiler de los patines. Interesante. ¿Y reciben a grupos escolares o tienen algún tipo de protocolo con eso? Sí, tenemos unas ofertas para grupos escolares, tenemos ofertas de cumpleaños, en nuestras facilidades tenemos salones de actividades, damos clases de patinaje sobre hielo, clases básicas. Todo esto llamando al 819-5555 que es nuestro número para información. Y para esa gente, pues para que aproveche su día luego de salir de aquí, ¿qué les recomiendas que hagan? Pues es importante en Aguadilla, el que nos venga a Aguadilla y nos visite nuestras playas. Tenemos diferentes parques recreativos, diferentes áreas de restaurantes, áreas de cine, hoteles. Tienen que venir a Aguadilla para que disfruten de una muy bonita estadía. Ah, pues en fin, tienen que venir a Aguadilla. Nosotros vamos a seguir aquí disfrutando y ustedes no se retiren que seguimos con más de Nos Vamos de Paseo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!